Seguimos con la gozadera mañanera, salsita, patoso, perezosos, perezosas, aquí va la tocineta, preparando los cohetes para hocha fría. Mañana, cuando yo te vea, permite, déjame cuidarte, los momentos de amor. Mañana, cuando yo te vea, permite, déjame cuidarte, los momentos de amor. Soy un hombre, lo que quiero, nena linda, es disculparme. Los momentos, los momentos de amargura, que pase por ti, mujer. Los momentos, los momentos de amargura, que pase por ti, mujer. Mañana, cuando yo te vea, permite, déjame cuidarte, los momentos de amor. Por favor, camina de la Havana. 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 ¡Suscríbete! ¡Lo que te espera!